El 8 de julio se iniciará con la capacitación de 14.000 censistas, quienes del 23 de julio al 15 de agosto estarán levantando los datos estadísticos de población y vivienda en el país, informaron hoy autoridades del Instituto Nacional de Estadísticas y el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Según las autoridades, este censo incluyente y participativo se encuentra en la fase de preselección de los candidatos, que se postularon para censistas y supervisores, y para completar con el proceso, esta semana se seleccionarán a los candidatos que cumplan con los requisitos para iniciar con la capacitación, que será de lunes 8 al viernes 13 de julio. El paso en que actualmente estamos, que es en esa preselección de personas que van a participar en la capacitación y que esta capacitación, como bien se decía, va a llevarse a cabo la próxima semana, del 8 al 13 de julio, y es a partir de esa capacitación y la evaluación que se hace a las personas que participan en la misma, que se selecciona al número final de censistas y supervisores que van a estar entonces haciendo el levantamiento censal del 23 de julio al 16 de agosto. La capacitación es un ejercicio muy importante, es eminentemente técnico, en este mismo les muestran a los posibles censistas y supervisores, les capacitan sobre el manual que existe para el mismo, les explican cómo es el operativo, cómo se llena la boleta, cómo tienen que realizar la entrevista, cómo tienen que ir llenando los distintos formularios, hay todo un sistema también de supervisión y control del operativo censal. Las autoridades recortaron el despliegue de los no menos de 13 mil personas involucradas para la etapa censal que se estará llevando a cabo del 23 de julio al 16 de agosto. El Censo de Población y Vivienda contará con la participación de instituciones del Estado y diversos sectores de la sociedad por medio de una comisión nacional, 22 comisiones departamentales y 157 comisiones municipales.